Con el tema que hemos diseñado en la polémica, queremos decir que hemos establecido unos ciclos con unos artistas que ya están con nosotros, se trata de artistas que han sido reconocidos, que han tenido éxito en nuestro folclore que por cualquier circunstancia pues ya no son representativos comercialmente comercialmente, pero si para nosotros en la historia representan mucho por el aporte importante que le han dado a nuestra música vallenata se trata de Poncho Pérez, de Armando Moscote, de Freddy Peralta, de Gustavo Bula además de adicionar el tema a José Gregorio y mi querido Alejandro de para dónde van nuestros festivales en nuestro departamento de La Guayra José Gregorio Roy Zúñiga Sí señor, importante que se haya abierto en el día de ayer el tema hacia dónde van los festivales no dejando por de un lado los cantantes que tenemos allí en esta palestra musical de la semana con estos grandes artistas pero quise decirle que es preocupante la situación y me preguntaba uno de los oyentes que de qué punto de vista si administrativo y musical, le respondo para dónde van los festivales tanto administrativamente como musicalmente y tengo la conclusión, le voy a decir me gustaría que estuviera ya Dr. Álvaro Coyo aquí y Rodrigo Daza Cárdenas que está escuchándonos porque yo voy a dar mi conclusión primero antes del desarrollo su punto de vista indiscutiblemente para mí los festivales van a desaparecer definitivamente porque han perdido lo fundamental sus objetivos primordiales y el sentido de pertenencia a lo que deben ser los festivales es decir, la identidad de cada uno de estos festivales se están yendo más a lo comercial al momento y han olvidado lo fundamental que son los concursos primordiales la preservación, la promulgación, la defensa del folclor vallenato Alejandro Alvarado, su opinión sobre el tema tratado en la polémica es preocupante la situación de los festivales como decía aquí nuestro colega José Gregorio vemos a menudo que los festivales se han vuelto espectáculos espectáculos musicales, conciertos pero han desatendido un poco lo que es los concursos que era anteriormente la esencia de los festivales anteriormente la gente...